¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teradictos, atentos a la inesperada noticia de Kiko Rivera contra Isabel Pantoja, y es que Telecinco acaba de anunciar que va a haber una segunda parte de Cantora, la herencia envenenada, ¿no? Se estaría intentando otra vez comprar a Paquirrin, es decir, a Kiko Rivera, por otros 80.000 euros, que no 50.000, al final digamos que el cheque en blanco eran 80.000 euros para que se vuelva a sentar en media sed y vuelva a volver loco a los audímetros, ya que batieron todos los récords de audiencia el pasado viernes. El especial sería también este viernes, y Kiko Rivera tendría más datos que decir de Isabel Pantoja. Se hablan de joyas, se hablan de cosas que no se han dicho, que tienen un valor incalculable y que también le pertenecerían a él en parte, ¿no? Yo creo que la cosa se está excediendo y esto se está convirtiendo ya en un auténtico desmadre. Prácticamente más de la mitad de la programación de Telecinco es criticando a Isabel Pantoja. Todo esto ocurre cuando acaba de terminar casi su último contrato con media sed y decían que había renovado por una nueva temporada. Ahora dicen que no, que todavía no había firmado y que por lo tanto todo se puede complicar. Es todo muy diferente a como pasaban hace unos meses cuando todo parecía que Isabel Pantoja era la gran estrella de media sed, ¿no? Yo creo que Kiko Rivera tiene razón, pero las formas es donde está fallando y todo esto no hacía falta publicarlo por televisión. Y sobre todo no hacía falta darles carnaza a los de Salome y a los colaboradores que ya bastante tienen como para encima vender tus penas, vender tus dramas y hacer que tu madre sea objetivo de todos los medios simplemente por ganarte cuatro perras, ¿no? Vosotros qué pensáis, ¿era necesario este segundo especial? ¿Os entretiene o simplemente creéis que esto es una auténtica locura y que la telebasura gana siempre? Es muy triste, ¿no? Comentar, opinar, que vosotros pensáis que Kiko Rivera aceptará la invitación de ir a ese especial. De momento Lecturas ha cogido partes de la última entrevista y ha vuelto a poner a Pakirrin de portada. Comentar, suscribiros y nos vemos en el próximo video. ¡Ciao! ¡Gracias! 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 Gracias.